Momento más deseado, ese distante del placer Todavía no me fui yo, ya estoy extrañándote Pensando en qué voy a volver Vivi con los que se han recordado Deja todo y más, como si no viese mañana Por eso me vuelvo encadenado Y me traen las ganas de luchar Nunca fui de los que a la primera Bajada a la guardia, no a medias Yo no puedo estar Vivi con los que se han recordado Deja todo y más, como si no viese mañana No hay peor soledad que sentirse sol Entre mucha gente no me dejes sol Solo quiero mirarte Para rescatarme De esta gran locura serenada Vivi con los que se han recordado Deja todo y más, como si no viese mañana Estás conocido o no estás seguro Por la mi cabeza es un bebo Por la mi cabeza es un bebo Por la mi cabeza es un bebo De esta gran locura serenada Gracias.